Mira, cuando las aguas bajan su nivel, alguien tiene que venirlas a poner en su sitio. Yo, bufongo casar de la merced, vengo a calentarte el patio. Estupendo, vengo formando vela en este entierro, pretendo alterar la inteligencia de estas personas, metiéndome en su zona, dando mensaje a todas horas, evolucionando la mente de tanta gente. Neno tiene su interior, su mente, su corazón, por alguna razón se siente inferior, vengo a poner mi flow en esta situación, aclarando dudas en esta formación. ¿Quién soy? Pa' que te enteres, bufongo casar de la merced, soy el teu presidente, el nuevo presidente de Cataluña. He venido a cambiarlo todo, todo, en las culturas, soy Caribe, soy África, soy América, soy también catalán, soy de barba, soy multiracial. Me tiré a la mar, escapé de mi isla, y me enfrenté a setenta tiburones. Atravesé el océano orlántico, son de vivir para hacerte esta canción, para darte mi ilusión. C. M. U. C. M. U. C. M. U. C. M. U. Ese es mi partido, el mío partido, para negros, amarillos, blancos, para documentados, para indocumentados, para artistas, para artesanos, para inválidos, para débiles, para fuertes, para conocidos y desconocidos, para desconvictos, para todos, para todas las personas que se sientan libres, para todos que podemos cambiar el poder. Lucharemos contra la corrupción, contra los recortes, contra los desahucios, contra los ladrones, contra los depredadores, y su política basura. Construiremos un país más lluvia, más universal, más participativo, y más extranerrestre. Geográfica y territorial en este background, formando foco, como suele pasar, idioma de barrio en esta actividad, tónica, lingüística, feminista y crítica, directamente a tus vísceras, patear, caber, cómo te engancha, controlando cultura, emigrando palabras, distorsionando esta salsa, porque me da la dama. C-M-U 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 Obamahuoso sin poder Fondo, y esta que ha visto Obamahuoso sin poder Fondo, y esta que ha visto Obamahuoso sin poder Fondo de la maratadita mi red Gracias por ver el video.